¡Atención! ¡Atención! ¡Lujubia! ¡Aquí! ¡La hora! ¡De los peluques! ¡Que si no te tengo, ya no quiero un corazón! ¡Los príncipes con bachata y ballena! ¡Los príncipes! ¡Mamá, rorró, mamá! ¡Dame un poquito de agua! ¡Que vengo muerto de la sed! ¡No he venido por el agua! ¡Sino por venirte a ver! ¡Ae, Manuelita! ¡Ae, Manuelita! ¡Ae, Manuelona! ¡Ae, Manuelona! ¡No chuve a la loma! ¡Porque la pollera le queda sancona! ¡Porque la pollera le queda sancona! ¡Ahí va, Lolo! ¡Loca! ¡Ahí va, Lolo! ¡Oh, loca! ¡Ahí va, Lolo! ¡Loca! ¡Ahí va, Lolo! ¡Ahí va, Loloona! ¡Déjala, déjala! ¡Ay, que te vaya, vaya, pues! ¡Déjala, Loloona! ¡Que yo la voy a buscar! ¡Ay, vaya, pues! Aruré, 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 no vaya a tener, no vaya a tener, no llore más. Que las mujeres son hermosas como la rosa, que las mujeres son hermosas como la rosa, pero cuando olvidan sus espinas son dolorosas, pero cuando olvidan sus espinas son dolorosas, si te vas te olvido, si te vas te olvido. Camisola, con tu pollerina abuela, camisola sola va, camisola sola va, aquí, 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 aquí me lo vas a dar, aquí me lo vas a dar. Llegala a llorar, déjala que llore Porque si ella es buena caramba, algún día se viene Dale duro a este tambor, pero dale con cuidado Y el dueño te preguntará qué te mando mal donado Llegala a llorar Juanita la remendona, Juanita la remendona Juanita la remendona, por Dios remiendame pantalón Juanita la remendona, por Dios remiendame pantalón Toca, toca, toca tamborero, toca, toca, toca tu tambor Que con mis sonadas de la gaita, compa Ahí voy entonando mi canción Que con el soñar de la gaita, compa Ahí voy entonando mi canción, mi canción, mi canción Ahí voy entonando mi canción, mi canción, mi canción Alegría, alegría Ya volviste a conquistarme Y aunque perdiste Y aunque perdiste Y aunque perdiste Yo me voy de aquí, no regresaré Yo lo juro porque te olvidaré Así que No te quiero ver, repito Vete ya con él Enfumate, enfumate de mi mente Ya no te tengo presente Sacude Parrupa Parrupa Así Parrupa 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 Y muchas gracias Y muchas gracias señores Le brindo a esta gente buena Parrupa 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 Dime lo que quiere Los príncipes Con bachata y vallenada Música Dame un poquito de agua Que vengo muerto en la sed No he venido por el agua Sino por venirte a ver ¡Ae, Manuelita! ¡Ae, Manuelita! ¡Ae, Manuelona! ¡Ae, Manuelona! Yo chuve a la loca Porque la pollera le queda zancona Porque la pollera le queda zancona ¡Ahí va, Lolo! ¡Loca! ¡Ahí va, Lolo! ¡Oh, loca! ¡Ahí va, Lolo! ¡Loca! ¡Ahí va, Lolo! ¡Ahí va, Lolo! ¡Déjalá, Dí, déjala ¡Aik, que te vaya, vaya, pues! ¡Déjalá, Dí! ¡Que yo la voy a buscar! ¡Ay, vaya, pues! Que las mujeres son hermosas como la rosa Que las mujeres son hermosas como la rosa